Hoy es el Día de la Juventud, por eso nos vinimos hasta el INJU, porque hay diversas actividades durante todo el mes de agosto y estamos con el subdirector Aparicio Sarabia para que nos cuente. Hoy en la tarde ya hay una actividad, una entrega de premios. ¿En qué consiste? Buen día. Buenos días. Bueno, así es. Hoy es 12 de agosto, Día de la Juventud y como siempre el INJU está haciendo una celebración especial. Hoy en el Palacio Legislativo tendremos la premiación de los Premios INJU. Los Premios INJU es una iniciativa que viene desde el 2020 y que procura reconocer desde el gobierno, desde el Estado, el INJU en conjunto con el Parlamento y demás entidades a jóvenes destacados de nuestra sociedad. ¿Destacados en qué? En distintas categorías. En el trabajo por el bienestar animal, en el emprendedurismo, en el compromiso social, jóvenes destacados en el arte y en la cultura, jóvenes destacados en el emprendedurismo, jóvenes destacados en el deporte, en distintas categorías. Y durante todo el mes también va a haber otras actividades. Y durante todo el mes, múltiples actividades. La que ya lleva adelante el INJU, pero con mucho más euforia porque es el mes de la juventud, pero también el 27 de agosto, hace poco estuvimos anunciando, es no solamente dentro del mes de la juventud, sino que también es el Día del Joven Rural. Entonces vamos a hacer un gran encuentro en flores de jóvenes rurales y vamos a estar celebrando también ahí en el marco del mes de la juventud. Y luego distintas actividades que tiene programada ya el INJU, como actividades de participación juvenil, dos programas de participación para jóvenes líderes y jóvenes que pertenezcan a organizaciones que van a estar lanzándose en esta casa. ¿Post pandemia, cómo es la actividad, se han unido a las diversas actividades de los chiclenes? Sí, fue un gran desafío, ¿no? El instituto se tuvo que adaptar a los tiempos de pandemia. Pospandemia sigue siendo el mismo reclamo de tener un INJU que le dé voz a todos, que haga que los jóvenes participen a través de sus acciones y que de alguna manera sea el lugar del Estado, del gobierno, a donde los jóvenes van a acudir para encontrar soluciones. Gracias. Muchas gracias. Así que la invitación estará hecha. Día de la juventud, mes de la juventud. Toda la información en la página del INJU. Vuelvo con ustedes.